D.D.Glow la bestia Beso, futuro musical 3, 2, 1, tiempo Aprovecho el momento Y ya yo te estoy diciendo lo siento Y ya tu sabes compadre que no desafino Empezando con el cuevo insolente, son de los chinos Insolente, son de los chinos Tú no tienes nada que ver, los tuyos son de los locos De los argentinos, tranquilo que yo la combino Otro loco con muy embotellado vino Es verdad D.D.Glow que la combina No te da vergüenza que tú te has filmado Y la cadena es que la mina Tú dices D.D.Glow que tú te ativo Pero por tienes sonido yo voy que no va a poder ni conmigo Yo no voy a poder contigo porque yo estoy muy ativo Porque estoy cogiendo a tu madre sin preservativo Porque cuando le doy a ella mea vacas y chivo Como quiera yo le doy a ella, saco el hotel y ribo Ok, ribo, es verdad, mala Ok, lo ribo yo te saco lo ni un mala Así que estate quieto, el Sao te quita Dice que te has filmado y te volteaste por los chees de florecita Eh, por los chees de florecita Tú no tienes que ver con eso, vamos al apartamento Una rapaíta, para que tú veas Que te voy a poner en cinco, para que tú veas Qué es lo que es una moneda de cinco Cállese la boca y mejor deje su teatro Contigo no, tengo una rubia y una morena en cuatro Y ya tú sabes mi hermano, tengo en la caja Y tú lo que estás haciendo es una paja Oye, que él tiene una rubia y una morena Una vaca y un rinoceronte que dan pena Tranquilo que D.D.Glow rapé, luna llena ¿Qué es lo que tú te crees? Esa alteración, mamáñema Ok, mamáñema, yo me burlo del sistema Pero tiene que llegar el que yo no te tengo demas Es verdad que yo tengo una morena Y tú tienes una gorda buduca ¿Quién dijo? Una ballena Una ballena, una ballena Ey, yo me burlo de este sistema Tranquilo que tú no mengua A ti como que la carie ya se te están comiendo la lengua Ok, la lengua porque soy inteligente Mírame la lengua derecha y a ti se te comen los dientes Tranquilo que yo soy diferente Tú eres un arenque y yo me asusto si yo te miro de frente Ey, yo soy un arenque y quieres comerme tú, tu mamá, tu padre y tú a tu gente Porque ellos no comen Esas son gente, ustedes lo aconsejan para que se embromen Ok, para que se embromen o para que se asomen Cállese la boca y mejor deje su resumen Oiga que lo que, tus rimas son comunes Vergüenza, barato de 300 tu perfume Eh, vergüenza, barato de 300 mi perfume Vergüenza, uno y medio el tuyo y de que tú presumes Dime a ver si el tuyo es más barato No va a tocar su cotillegrato, rapingrato Es que yo eres un palomo y en esto soy un bacano Tienes que llegar el pan a mío que en esto soy veterano No le pare a nada que tú no eres mi hermano Presumo de que aunque yo no tenga sonido como quiera yo te gano Es que yo no tengo que ser tu hermano Porque tú en verdad lo que eres todo un mamagrano Tú sabes qué significa hermano Si yo me mocho eso de ahí lo pongo en tu brazo Ahí soy tu hermano Ok, tú eres mi hermano, una pregunta A mí tú no me mamas los pies porque sabes que no tienes punta Así que estate quieto mi hermano, desagatado Estás asombrado, desagatado Mi hermano, ya tú estás asombrado Dime a este rapero de que hacemos una pregunta Él parece que no ha visto mi video Y tú esa gente difunta Al que me hace preguntas como el mamagüevo del profeta Lo envío directo a la junta Ok, a la junta Ok, es verdad Futuro te des programa Al profeta tú le dices esa mala fama Es verdad que le diste esa mala fama Pero él te dice a ti Vamos a grabar un tema y por eso él no te llama Él no me llama Pero tú eres un rapero extímero Él es loco No tiene mi número No tiene mi whatsapp No tiene mi facebook Tú eres de los locos que andan que bebiendo kiss label Ok, kiss label Y ya tú sabes que yo estoy en el gobierno Soy eterno No le pares que yo soy eterno Yo en bicicleta Mongo y tú Dic en un skateboard Es que él no pega con kiss label Mejor buscame por facebook Este tipo vive tan atrasado En una casa de hojesín Y le empalicese un playbook Ok, playbook Yo estoy desacatado Él está diciendo que yo estoy atrasado Yo soy dulce El tuero que era un bacalao Escribo tu nombre en facebook y aparece el artiano que no ha evolucionado El haitiano que no ha evolucionado Cédula de Ibiza mi hermanado Mira, en un peito así no he viajado Y te quiero ver a ti del avión así reguindao Ok, reguindao Hoy que estás muy aquí Chequilla como ahora yo te voy a pagar en el free Hay algo que yo te voy a decir ¿Y quién te dijo que yo me quedo en la reglindad de un avión? Dice que va a partir Eh, dice que va a partir Tú te fueras hasta papequistan si es con Didi Tú de una vez te quieres ir Mamagüevo, viste Es un bobo contra mí Oye que loquete, sé tranquilo que no soy interesante Lo que usted no sabe mi hermano Y que también yo soy cantante Usted está claro que en esto yo soy brillante A mí me firman gente con oro Y tú ni diamante Yo no tengo ni diamante ¿Quién te ha firmado? Si con ese tipo te ni nadie está alante Con ese tipo de relojes Déjame ver No se mueve ese reloje Ok, no se mueve ese reloje Pero cuando yo te gane en esto Mi panita no te enoje Así que estate quieto Yo te quito del medio De 500 pesos Y el tuyo de 2,5 Eh, dice que de 500 pesos Ande los chinos a 3 por 100 Yo evito eso Eso lo dan a 3 por 100 pesos Mira que eso es rolen Se nota el problema Hay una cosa que el futuro recomienda Que tú lo viste a 300 donde los chinos Y tú eres fan de esa tienda Espérese mi hermano Dime a ver Yo estoy gelaya Pensé que la romo Y lo que es un papi no te vaya Un papi no te vaya Y como yo se lo digo Traicionero Ese tigre anda contigo Tú no puedes traicionar Por su maldito romo Yo tengo este wiki ¿Dónde está tu romo? Ok, ¿dónde está tu romo? Es verdad Yo estoy aquí Yo voy a comprar otro Y primero me lo bebí Así que está ¡Suscríbete al canal!